Buenos días, que es Tlatwiltia, que más bien es como levantarse, ¿no? Entonces, quería empezar con esa frase para, bueno, la gente luego quiere saber, ¿no? Como si dice buenos días. ¿Por qué pronuncias Tlatwiltia? Tlatwiltia. Y no Tlatwiltia. Ah, porque la pronunciación correcta es Tlatwiltia. Gracias, de verdad, es decir. Entonces, en convencional es así. Sí. Sí, está rirlo eso, T.H. Sí. Eso sí puede causar confusiones para leerse. Entonces, por eso siempre es mejor conocer la cuestión fonética, ¿no? Cómo se pronuncia adecuadamente. Por eso es mejor la W siempre. Yo opino. Porque también Remy Simeón se debe obligar a escribirlo así. Aunque él omite las H, ¿te has dado cuenta? Trata de omitirlas. Acabes que es así, porque si la omite, escribiría esto. Escribiría Tlatwiltia. Pues no tiene nada que ver. Se produce el Tlatwiltia. Tlatwiltia. Sí, eso sí es importante saberlo. ¿Y el saludo? Es propiamente levantarse en pretérito sería, como es verbo reflexivo. Ah, que ahorita lo vamos a trabajar. Tlatwiltia. Ya, una vez. ¿Cómo pondría la expresión? Eh... De Falun. Pues, ¿con qué? Habería, ¿con qué? Nuevo en pretérito, que sería, ya dijimos que la vez nota de pretérito. Y si me refiero a la segunda persona, el tribunal es... Ti. ¿Oti? ¿Oti? ¿Quién? Ótim. Ótimo. ¿Verdad? Es este, creamos que es reflexivo. Pues tiene que confiarse con los reflexivos. Timo, en este caso segunda persona. ¿Quién ótimo? Tlat. Willy. Ótimo, tlat. Wilti. Aquí lleva, este, apóstrofe, que es pretérito. Y es, este, primera persona. Bueno, segunda persona del singular. Pero, pues, podemos hacer todo esto desde el presente, del indicativo. Sería como mi opinión, para que se entienda bien, ¿no? Entonces, para decir, yo me levanto, propiamente, hay que utilizar siempre el verbo, los pronombres reflexivos. Es, creamos que es nino, para la primera persona. Entonces, solamente conjugamos, porque es este, presente del indicativo. Nino, pues, yo me levanto. Ahora, para la segunda persona. Arriba es el celebantimo Arriba es el celebantimo Arriba es como te levantaste Aquí como Escribe cada elemento Si por favor Es que es como Es un ¿Como? Esta o es nota de pterito Luego el pronombre Reflexivo Segunda persona que estimo ¿Qué quiere decir? Tú, te Tú, te Y la Wilti ¿Qué es el pretérito? ¿Qué es el pretérito? Como recordaremos En este caso El pretérito de De la Wiltia Pierde la A Y gana un saltillo al final De la oración Que creamos que es Aspirado Si es el saltillo final ¿No? Entonces Tenemos Nilo, la Wiltia Yo me levanto Timo La Wiltia Tú, te levantas Mo, la Wiltia Él se levanta O ella Luego Timo 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 Ya como sabemos aquí Cuando es este Ya en plural Tiene que llevar por fuerza Saltillo ¿Qué es? Eh Nosotros Nos levantamos Luego sigue Amo 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 Perdón Aunque esta N Podría pronunciarse como N En la pronunciación es doble M En la pronunciación es doble M Si N antes de M Suena como M Igual Antes de P Suena como M Amo La Wiltia Es Ustedes se levantan Y finalmente tenemos Mo La Wiltia Ellos o ellas Se levantan Ok Entonces hasta aquí Igual La tercera persona singular Solo la distingue Satillo ¿Verdad? Si solamente Las tres del plural Tienen A vos Pero entre la primera En singular Y la La tercera En singular Y la tercera En plural No tiene otro nombre Se distingue Solo el Que de hecho El Mo Es el universal Se modifica No y en top Pero Oye Una pregunta ¿Alguna idea De la Posición etipológica O el origen De la La Wiltia? Yo pienso Que viene como De amanecer La Wilt Pero esa T ¿De dónde sale? La verdad No lo sabía La Wiltia Sería Iluminarse Amanecerse ¿Ah sí? La Wiltia Como vamos a hablar La Wiltia ¿Sabía que La Wiltia No? Si Si en el diccionario Parece así Y de hecho Se usa por costumbre Para preguntar ¿Cómo te levantaste? Que Como para decir Buenos días Nosotros decimos Buenos días En español Pero en agua Que se decía ¿Qué notimo La Wiltia? ¿Cómo ¿Cómo se levantó? La verdad Yo escuché decirlo Allá en Morelos ¿Qué notimo La Wiltia? Ah ¿Pero ya es una La Wiltia? No sé No sé Pero me lo digo Por sí Para que estés a la viva De cualquier indicador Ok Lo voy a Checar ¿Qué notimo La Wiltia? ¿Cómo ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te levantaste? Buenos días Se puede como Traducir así En respuesta Yo estuve investigando mucho Y puedes contestar ¿Cuál? ¿Cómo? Bien Bueno Amanecí bien Amanecí bien ¿Cómo amaneciste? Bien Entonces Pues vamos a proseguir Con la parte del pretérito Que es la que nos interesa Como para preguntar ¿No? Alguien ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se levantó? Entonces tenemos Que el pretérito Siempre va a llevar La nota El pretérito Que es esta O Que además tiene que ser Una O larga ¿Sí? O Que es Para la primera persona O Nino La Wiltia Pierde la A En el pretérito ¿Puede traducir eso? ¿Sí? O en el otro Yo me levanté Seguimos usando Los pronombres reflexivos Yo me levanté Ahora O O Timo No, aprendiste tanto Deslumar Si lo aprendas mucho Este, digo, peor ¿Eh? Sí, desde que Fuyó la Timo Óptimo Óptimo Flatwood Tú te levantaste Ahora El mismo O Como Flatwood Él hoy Ya se levantó Aquí es donde Que va a cambiar En el pretérito Como ya lo hemos visto O Tito Se conserva El cerquillo Y se le agrega Que Que es este Plural En pretérito Siempre va a aparecer Este En el pretérito Bueno, al menos En los verbos Regulares Ahí va a estar Otito otro lado O El Que es Que es el sufijo plural De Personas que comparten Una misma Función Ok Muy bien De que Que Y Seguimos Con O En este En este caso No se pierde La La o nunca Del pretérito Ni Ni la A Del pronombre Cuando Si no se puede Oponizar Eso No porque Que es de la M Si Ellos Ustedes se levantaron Si es difícil La pronunciación Sobre todo Porque aquí Hay un cerquillo Pero Ahí es como La suspensión Es una Oclusión Plotal O Al final Solamente Este no Si Si Están en medio Son suspensión Es suspensión De sonido Y nada Aquí Un cierto O Al motlet Will T O Al motlet Will T Que Así Una suspensión Y luego Este Ligeramente Espirado Y finalmente Tenemos O Mo O O M O O O O M M O M O Ellos O Ellos Se Levantaron Si Donde Podemos Observar Que aquí Ya Hay Una Distinción Mayor Respecto A la Tercera Persona Esta Carece De Lural La Nota Lural ¿Qué? Una Reflexión Que se me Ocurre Siendo Una Lengua Que se Formó De manera Tan Aislada De la Llego Con Más De Diez Mil Años De Diferencia Por lo Men Es Sorprendente La Convergencia Sintáctica Es La Lógica La Lógica De La Sintaxis Es Prácticamente La Misma Que se Usa En Español Excepto El Prefijo Preterio Si Bueno A decir Verdad Es 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 La Sintaxis La Que nos Habla De La Estructura De La Mente De Cerebro Si De De Esta Lengua Es Un Reto Para El Cerebro Por La Gramática Y Por La Monética Pero Sintácticamente Es Impresionante Como Las Lenguas Del Mundo Pudiendo Ser Tan Diferentes Tienen Una Posición Gramática Sintáctica Yo siempre He tenido Un problema En cuanto A la Estructuración Tanto En Español Como En Cualquier In idioma Las Reglas Gramáticas ¿Cómo Se Puede Hacer Para Facilitar Por Ejemplo En El Caso De Nahuatl Aprender Nahuatl Sin Complicarlo Tanto En Las Estructuras Gramáticas Bueno Es Solamente Yo Pienso Que Mediante Ejercicios Y Oraciones No Va Como Asimilando Todas Estas Reglas Sin Embargo Es Necesario Estudiar Porque Si No Es Fácil Cometer Errores Mira Hay Varios Lenguajes De Programación Que Permiten Reducir Todos Los Componentes De La Lengua A Números Y Letras A Matemática En el caso De Náhuatl Es De hecho Mucho Más Fácil Que En Español Porque Es Más Regular Que El Español Las Lenguas Menos Cultas Más Irregulares Pero Pero Si Han Sufrido Capa Tras Capa De Cultivo Que Finalmente Es Reducción De Irregularidades Y De Fonética Reducción De Solides Entonces Da Productos Muy Irregulares En el caso de Náhuatl Creo que Hay 3 4 Y Y Su Irregularidad Además Es muy sencilla Yo Se Encontro Varias Después Vamos Estudiendo Los Veros Irregulares También Entonces Aquí Solamente Lo Único Que Tienen Que Hacer Para Convertir En Esta En Pregunta Es Agregar Anteponer Kenny Que Es Como Como Yo Me Levanté Como Te Levantaste Como Ella Se Levantó Como Nos Levantamos Nosotros Como Se Levantaron Ellas Como Se Levantaron Ustedes Como Se Levantaron Ellos O Ellas Que Podría Ser Más Bien Como Para Darnos Buenos Díos Entonces Si Alguien Les Pregunta Que Automotividad Will Tiff Ustedes Pueden Responder Quali Quali Que Es Bueno Bien Y Y Le Pueden Agregar La Sob Kamati Gracias Entonces Entonces Ok Continú Continúo La Will Tiff Juan La Sob Kamati La Sob Kamati La Sob Kamati Eh Puedo Borrar Y Después Después Lo Vamos A Poniendo Este En Práctica O Cuando Vayamos Avanzando Las Clases Y Traje Unos Bueno Anoté Unas Palabras Con las Que Quería Trabajar Hoy Eh Lo Que Sería Un Verbo Bitransitivo Que Es Maka Porque Este Verbo Rige Dos Personas Dirige Dos Cosas La Persona Quien Se Le Da Y Lo Que Se Da Entonces Rige Dos Dice Garoch Agentes ¿No? Dur Bueno Es decir Además Este Por eso Vamos a Trabajar Con la Oración Vamos a Conjular En Oración Nik Maka ¿Qué Significa Maka? Es Ah Perdón Es Dar Es Dar Perdón Si este Es El Verbo Dar Pero No Digo La Expresión Aparte Nik Maka Significa Propiamente Yo Lo Lo Doy Esta Acá Como Es Un Nuevo Transitivo Necesitamos Una Nota De Transición En Este Caso Porque Hace Mención De Lo Que Se Da Por Ejemplo Nik Maka Tlaxcali 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 Tortilla Y Vamos A Ponerle Nopilsi Ok Ok Nik Nik Maka Tlaxcali Nopilsi A ver Quien me lo produce Nik Nik Maka Tlaxcali Nopilsi ¿Qué Maka que es? Perdón ¿Qué Maka que es? Yo le doy tortilla a mi hijo Una O es de plural Si Porque Tlaxcali No se pluraliza Es sin animal Ok Entonces podría ser Ahí Ahora Si Este verbo Maka No especifica Que estoy dando Tengo que sustituirlo Con un Pronombre impersonal Que ya hemos visto Que es Tla Que sería Nik Lama Nopilsi Esto quiere decir Doy Algo A mi hijo Si Nik Lama Nopilsi También Tla Maka En ocasiones Se entiende Como dar A comer Algo Ahora Si yo no especifico Que A quien le estoy dando Algo O sea Si yo no especifico A quien le doy Tengo que sustituir Con Otro pronombre impersonal Que es T Mi T Vaca Flash Sky Así que El flash Sustituye A lo que das Y el que sustituye A quien se lo das Así es Yo doy Tortilla Yo le doy A el O a alguien Si Yo le doy A alguien Tortilla Tortilla Y si quiero decir Ah perdón Se ve Aquí como tiene Tiene que llevar La otra Transición Que es Nik Si Perdón A esa Yo le doy En ese Inclamarca De un sujeto Si Definido Exactamente En ese caso Porque si es indefinido No necesitas ponerlo acá No En este caso Bueno En este tiene razón En este caso Esta está acá Porque aquí está Definido Definido Ajá Y en este caso Está aquí Porque aquí está definido El sujeto No En este caso Esta acá Representa un objeto A un sujeto Definido Implícito Es acá Es a él No a eso Es decir Yo a él le doy Aquí Ah Entonces está aquí Entonces Ah Seguro que es Niktemaca No será Niktemaca O incluso Niketlamaca Eh Se puede Niketlamaca Pero Niketlamaca Eh ¿Qué es lo que íbamos a ver ahora? Niketlamaca Maca Es Yo le doy Algo a alguien Algo a alguien Ajá Y entonces en niktemaca ¿Cómo traduciría? Yo le doy tortillas No, no Niktemaca nomás Nomás Ah Sin trascar Niktemaca Sí A ver Ni yo Ajá La K es A él no ella Yo le doy Algo A alguien No Eso es nitetlamaca Yo le doy A alguien ¿No? Eso sería Niktemaca Niktemaca A ver Niktemaca Yo le doy algo A alguien Yo lo doy Y niktemaca Yo se lo doy Yo lo doy Digo nikmaca Yo se lo doy Sí Ahora niktemaca ¿Cómo traducir? Porque o es T Que es a alguien O es K Que es a él Ella Pues yo diría Niktemaca Yo se lo doy a alguien Es niktemaca Eh Niktemaca A ver Vamos a ver Niktemaca Tlaxcali Eh Aquí Traduce Karochi Doy pan a alguno Doy pan a alguno Ajá Yo le doy Pan a alguno Le doy Es acá Del le Es el le Yo le doy Yo le doy A alguno Yo le doy Alguno pan Niktemaca Y si dices Niktemaca Tlaxcali Niktemaca Eh No Tiene que haber Una Una K O Es que aquí No he definido Nada No he definido Nada Claro Aquí no hay Mi sujeto O sea No hay nada Definido Ni a quien le doy Ni Que le doy Entonces Niktemaca Le doy algo 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 Por eso No hace falta La K Supongo No No hace falta La K Porque ya está Diciendo T Que quiere Decir A alguien Ok La verdad Yo le doy Tortilla A él O a ella Lo diría Nikmaca Tlaxcali A él O a ella Si Nikmaca Tlaxcali Yo le doy Tortilla Nikmaca Tlaxcali Y por qué Niktemaca No sería Yo doy Tortilla Si sería Niktemaca Y yo le doy Tortilla Es Niktemaca Yo doy Tortilla A alguien Si yo lo que tiene Sería Niktemaca Tlaxcali No Nik Ok Aquí como tenemos El ejemplo En el primer ejemplo Es Nikmaca Tlaxcali No Pilsi Aquí tengo Definido Que estoy dando Y a quien Se lo estoy dando Y por eso Tienes que aludirlo Con la K Por eso Es definido No indefinido Yo me pregunto Si pueden unir Un indefinido Con un definido Al margen De lo que diga La K Un indefinido Si La K Es definido Es objeto definido Pero no El prefijo T Es objeto indefinido De persona Se Yo entendería Que se puede hacer ¿No? Pueden leernos La cita directa De Claro Aquí dice Que Todo verbo Activo Y transitivo Sea reflexivo O no lo sea Que aunque no toman Las K Y De transición Si rige Un solo caso Cuando tienen Teotla O el nombre Compuesto Es que la La sintaxis La sintaxis Es Lo quieres proyectar Por favor Vámonos a La página 39 Del PDF Por favor Si Es que es español Es que es español En 1645 Entonces Mejor leerlo Creo Es mejor leerlo Ando bajate Suave Suave A A la página 39 Página 39 Ok Página 39 Ok Ya va Aquí Está parado En el tema 6 Si el verbo No tuviera paciente No, no Arriba A ver arriba Ah no, no Pero esto ya es Este Precisamente Con El verbo Que estamos viendo Que es maca Ok Pero A ver Si el verbo No tuviera paciente Particular Es decir Eh Eh Sujeto Eh Definido Uh Digo Tómate otra De personas En común Y clara de cosas En común Y esto te otra Después de los Semipronombres Reflexivos Que aquí lo estamos Llamando Pronombres Así es ¿Tienes otra nota De transición? Eh Si hay Este Bueno Ahí pone el ejemplo En esa parte Que estás leyendo El verbo Huitlahuya Que es cuidar Pero ese verbo También es Bitransitivo Rige la persona Quien se cuida Y quien lo está cuidando Eh Aquí Ya entramos A la parte De cuestiones Que estamos leyendo Que Es lo que menciona Eh Bueno Dice Advértase primero Para todo verbo Activo Y transitivo Sea reflexivo No lo sea Que aunque no toman La C Y Ki Notas de transición Si rigen Un solo caso Cuando tienen T O TLA O el nombre Compuesto Ok Pero tomanlas Cuando rigen Dos casos Y al menos El uno de ellos Está fuera del verbo Es decir A veces se puede hacer La composición Del verbo Y Un sujeto Un sustantivo Ok Y aquí viene Lo que ya veníamos Declaramos con el ejemplo Del verbo Maka Que significa Dar Y dije Rige dos casos El uno De la cosa Que se da Y el otro De la persona Quien se da Si Si ambos casos Están fuera del verbo Basta una Se O ki Que son notas De transición Como ya lo hemos visto Para ambos Como Nik maka Tlaxcali No pilsi Doy pan A mi hijo Bueno aquí Hay que aclarar también Que Tlaxcali Propiamente es tortilla Pero se usaban En ese tiempo Los españoles Para Definir La tortilla Ellos le decían Pan a la tortilla Si callo A la persona Particular A quien doy La cosa Suple su falta El té Como Nik te Tlamaka Tlaxcali Doy pan A alguno La C Se pospone Por nota De transición De Tlaxcali Es decir Aquí como podemos ver La K O en este caso La C Es lo Respecto a Tlaxcali No Respecto a Tlaxcali Así es Yo lo doy Así es A alguien Nik te Yo lo doy A Yo le No Yo lo doy Nik te Maka Yo lo doy A Nik te Maka Sería yo le doy Nik te Maka Nik te Maka Tlaxcali Yo lo doy Algo Así es Nik te Maka Tlaxcali Yo le doy Tortilla Ahora Seguimos Si callo La cosa Que doy Entonces Se suple con Tla Como Nik te Maka Inopil Si Doy Algo O de comer A mi Si Procede Yo le doy Yo le doy Algo Yo leo Ok Proseguimos La C Se refiere al caso Nopilzi Mi hijo Así es Así es Que está Fuera del verbo Ahora Continuamos Si callo La cosa Que doy Y la persona Está Le suplido Si va a mencionar La cosa Va a ver Por Nik te Maka Yo O Puedo decir Se lo Doy Entonces Regresamos Al ejemplo Que tenemos Aquí Vamos a Estar El C Nik Maka Tlashkali Inopilzi Es Le doy Yo le doy Tortilla A mi Hijo Nik Tlamaka Inopilzi Le doy Algo A mi Hijo Nik te Maka Tlashkali Le doy Tortilla A alguien Nik te Tlamaka Le doy Algo A alguien Ok Para que Podamos Entender esto Vamos a hacerlo Con algunos Ejemplos También Que puse Aquí Y vamos A progresar Para ver El plural Que vimos Hace dos Clases No te voy a borrar Solamente Meshkali No Voy a hacerlo Aquí abajo Por ejemplo Tenemos Nik Maka Meshkali Tlamastiani Que es maestro Nik Maka Tlashkali Tlamastiani Yo Yo le doy Tortilla Al maestro No es a mi maestro Es al maestro Ok Ahora Tú le das Tortilla Al maestro Nik Que es el pronombre Conjugativo De la segunda persona La caja Es de Transición Nik Maka Y Lashkali Y Temastiani Ok Para la tercera persona Sería Solamente Ki Maka Explica por qué Cambia Cada ki Aquí Si Es que aquí Estamos Utilizando la K Esta que vemos Que es nota De transición Como no tenemos Un pronombre Conjugativo Para la tercera Persona Ahora si se tiene Que utilizar Por un nombre Digo este De transición Pero no se puede Usar sola O sea no se puede Ser Maka Se tiene que Utilizar Ki De hecho el pronombre Es ki Lo que hacemos Cuando viene una Sílaba adelante Que termina en vocal Es a poco Parle la La i del final Para integrarlo En una sola sílaba Y la recupera En realidad Entonces ahí nada más La recupera Solo El pronombre es ki Tal cual Sí En teoría es Ni ki Maka Pero lo puede Contraer Ni ki Maka Ok Entonces tenemos Para ver Persona a persona Ki Maka Tlaxcal Intervestián Él o ella Le da Tortilla Al maestro Y Por plural Ok Puedes ponerlo arriba Digo arriba Vamos a ponerlo Aquí Luego va Para el plural Que es Que damos Ki Para nosotros Ki Tenemos Nota de transición De acá Tik Maka Tlaxcal Aquí Perdón Me olvidé El apóstofe O el Saltillo Intervestián Nosotros Le damos Tortilla Al maestro Tortillas Aquí El Siguiente Siguiente Personas Anki Maka No se puede Decir Ank Maka Ok Entonces Es importante Aquí En la Segunda Persona La Plural Recordar Que Es Completo Anki Maka Nota De Plural Saltillo Tlaxcali Tlaxcali Perdón No Ahorita vamos a ver Porque es Intemastiani Es un Al maestro Ya estamos usando Plurales Ahorita vamos a ver La plural Ankimaka Tlaxcali Intemastiani Ustedes le dan Tortillas Al maestro Y finalmente Tenemos Kin Digo Kin Maka Tlaxcali Tlaxcali Intemastiani Ellos O ellas Le dan Tortillas Al maestro Ok Ahorita lo vamos a ver Con plurales Luego Es aquí No es de ellos O ellas Sino del temastián Es simplemente un referente Del que viene después Así es Ahorita lo vamos a ver En plural Por eso Quería utilizar Esta Esta palabra Ok Si quieren Lo podemos hacer Una Una Un ejercicio rápido Con estas formas O sea Ahí las tortillas Que le dan También puede ser Una o muchas ¿Verdad? Yo no digo Si puede ser Una Cualquier opción Si una o muchas Así es Así De esta misma manera Podemos decir Si no digo Que le doy al maestro Puedo utilizar Tla Nictlamaka Intemastiani Le doy algo Al maestro Ok O Aquí Bueno Es lo mismo Nictetamak Nictemaka Tlaxcali Le doy tortilla A alguien Como ya Lo estás especificando Que le estás dando Así es En esta parte Lo estoy especificando Que le estoy dando Al maestro Nictlamaka Intemastiani Lo estoy dando Y aquí Aquí Este Este Ok Le doy tortilla Pero no digo A quien Yo le doy una tortilla A alguien Literalmente Yo le Alguien Doy tortilla Así es Si estos son Difíciles Vamos a hacerlo Con el plural No Y una pregunta Cuando son Por ejemplo Cosas Materiales Y cuando son Materiales Ah Lo vamos a ver Ahora Con este Totolin 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 es como Gallina No Vamos a quitar Esto Bueno A ver Yo es gallina En alguna región Que va a hablar Pero Antes de la Guachalú Totolin A ver en general Vamos a ver Yo quiero mamá Vas a comer Miren Miren aquí Es importante Esto Nigma Acá O aquí voy a Especificar Una C C C C Totolin Y Temasciani Lo voy a hacer Aquí singular Todavía Pero puede Pero puede Incluso sin El temasciani La calle O sufre No Porque aquí Tendría que ser Si no especifico El sujeto De marca Sí Pero eso sería Alguien Pero si tú dices Al temasciani Puedes darlo Implícito Mica C Totolin Le doy Yo supongo Que ese caso Se puede usar Si está como presente En el contexto Cuando ya están Platicando En el contexto Todo la razón Si Pero si Si está fuera De ese contexto Si se tiene que Especificar Con esto Ok Entonces Vamos a ver Nigma C C Totolin Intervesti Aquí estoy diciendo Propiamente Yo le doy Una gallina O un pájaro Un ave Al maestro Si Ok Y aquí vienen Los difíciles Los plurales ¿Cómo sería El plural de maestro? Es Demasiánime Ajá Y además Aquí se modifica Esta parte Fíjense Nikin O Queremos que Antes de la De la M La N Suena como Nikin Lo voy a escribir Con N Para que se Sente en la clave Ajá Nikin Maka Seto Totolin In In Demash Demash Tianime Este me Es el plural Hay que Como regla general Puede decirse Que todos estos Nombres verbales Que terminan en Ni Como Temastiani Tlatlacoani Que es pecador Toman el Plural Me En me Ok Con satillo Entonces aquí estoy diciendo Yo doy Yo les doy Una gallina A los maestros Ahora Queremos que esto en la pronunciación Va a sonar como Nikin Maka Como si fuera doble M Nikin Maka ¿Eso es relegante? Si Que literalmente yo a ellos doy Una gallina A los maestros Si ahora aquí estoy especificando O yo les doy Aquí estoy especificando Una Una Con esto Una gallina A los maestros Yo les doy una gallina A los maestros Ok Ok Vamos a hacer esta conjugación Con todas las personas Para que se entienda Ok Para que quede claro Ahora si voy a borrar esto De aquí arriba ¿Estoy entendiendo? Si ¿Si? ¿Se está sacando claro? Si Ah que bueno Es que a veces Estoy entendiendo Es un poco confuso No, no, no Pero si me aprecio No, no Está bien Ok Entonces tenemos ya la primera persona Y además En plural ¿No? Que es Kin Cuando vean Kin Es nota de transición en plural ¿Si? Ahora entonces tenemos Nikimaka Zetotolini Temashtanime Les doy Yo les doy Yo les doy Una gallina A los maestros Ok Ahora tú les das Una gallina A los maestros Sería ¿Si? 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 No necesito A ver ¿Quién lo resuelve? ¿De quién? Así es Tequimaka 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 Sí Se Kotoy Ajá Bien Así es entonces donde tenemos el plural en el kin así es y en el me exactamente déjenme rápidamente revisar si Totolin lleva boca larga creo que si en la primera ojo si así es Totolin esas vocales largas son importantes porque como ya los vimos en clases anteriores le dan como cadencia a la lengua entonces Tikimaka se Totolin se Totolin no te de Mastyanime no te de Mastyanime no te de Mastyanime no te de Mastyanime ok eso significa que sea largo si si este acento es largo o quiere decir que la vocal es larga no es doble en vocales solamente larga ahora para decir ellos o ellas le dan una gallina al Mastyanime ellos o ellas ellos o ellas kin así es kin maca kin maca para ellos o ellas y también es que kin era N era N pero creemos que antes de la M suena como si lo voy a apuntar como con N y lo pronunciamos con N para que nos quede para que nos quede para que nos quede ahora para la primera persona del plural tenemos que era tiquin maca tiquin maca ok voy a escribir con N tiquin maca cetotolin intermastyanime así es nosotros les damos una gallina a los M para decir ellos les dan una ellos le dan o les dan una gallina a los M anquinos no ustedes ah si perdón ustedes perdón eso me quedé aquí aquí maca ustedes eh cetotolin cetotolin ustedes dan una gallina a los maestros anquimaca cetotolin intermastyanime finalmente tenemos ellos o ellas le dan a los maestros ellos o ellas les dan el saltillo el saltillo el apóstrofe este siempre es para las terceras personas del lugar quimaca quimaca tenemos que quimaca quimaca cetotolin intermastyanime es ellos o ellas le dan una gallina a los maestros ok ok bueno ahora ya nada más para decir como les di como se dice yo les doy gallinas o sea no una bueno digamos al mismo maestro yo le en vez de decir una gallina yo les doy ok pero vamos a decir que son muchas gallinas no solamente una tenemos que pluralizar aquí el plural este caso este sustantivo tiene dos formas de pluralizarse que es totolin o totol el reglamentario es totolin así es así es así es es por el sí es más elegante aquí ya estamos diciendo ok este es esto es para la segunda persona tiquimaca totolin intermastyanime tú le das guajolotes o pájaros a los maestros yo o tú a la te debería ponerle aquí sí aquí en maca en totol este intermastyanime ahí sería como unos o unas gallinas o aves aquí es importante que noten esto que se ponga mucha atención en esta parte que es este nota de transición para plurales y como vimos en los ejemplos anteriores esta nota de transición se refiere a estos no a esto que estoy dando sino a los sujetos aquí en esta casa si quien bueno que queramos oye quizás sea bueno aclarar que ese uso es moderno la pluralización de totolin podría ser que no se hubiera dicho nikimaka sekin totolin capunas gallinas sí luego vemos esa cuestión de de la pluralización de este tipo de animales aunque en el siglo dieciséis diecisiete todavía siglo dieciséis diecisiete si hay escrito de pluralizar animales sí ya del principio se pluralizaba incluso hay licencias se puede pluralizar por licencias pero por reglas no se pluraliza por reglas lo que se usa en koseki que quiere decir algunos o varios ok ahora quiero que quede muy claro algo sobre esta parte no voy a borrar todo esto aquí qué pasa si yo quiero decir yo le doy gallinas al maestro en singular como lo haríamos yo le doy gallinas al maestro o bueno esa era la última parte así es dikmakka vamos dejar el artículo aquí dikmakka Cuando el sujeto al que se hace referencia es singular, tiene que ser solamente K. Cuando el sujeto al que nos referimos es plural, tenemos que utilizar KIN, que es plural. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de este ejercicio. Perdón, entonces allí el NI, el NI por ejemplo yo no voy a minasar al maestro, yo soy el sujeto, yo soy el sujeto y en el espíritu. Digamos que… Este es la persona yo, como persona yo, pero el sujeto al que tú le vas a dar algo está acá. Entonces él es el sujeto. ¿El sujeto es lo que le va a dar en tu corte? Ahí Kajachi hace referencia como al sujeto paciente. Dice, él diría este es el paciente, el que recibe. ¿Alguien es el paciente? Este más tiene, él es el paciente. El paciente. El paciente. El paciente. El paciente. El paciente. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Ok. Bueno. El paciente. Vamos a utilizar con Teopisky. ¿Qué? Teopisky. ¿Qué es el paciente? Vamos a hacerlo con… Vamos a hacerlo con… ¿Les parece bien este? Este mismo sujeto. Con gallinas. Un paciente. Otro. Otro. Alacranes. Ah, caray. Le doy alacranes al sacerdote. Ratones. Ok. Si, ratones. A ver, deje. ¿Cómo dice ratón? Kimichi. 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 Ratones Kimichi. Ah, muy bien. No. Tampoco extraño. A ver, vamos a… Entonces… ¿Qué le damos al… ¿Algo del inicio? Plumas. Yo le voy a decir eso. Ah, ok. Plumas está bien. Plumas. Ok. Plumas. Ok. Y… Plumas es… ¿Qué salí? ¿Qué salí? ¿Qué salí? ¿Qué salí? Ah, bueno. Hay que decir que salí. Plumas. Finas. Ok. ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Qué le das? Pues lo que dice en singular. Ok. Yo le doy… Bueno… Hay plural. Plumas. Yo le doy plumas. Yo le doy plumas. Al maestro. Al sasagoto. Perdón. Entonces sería… Nikimaka. ¿Quién se llama? Yo le doy plumas de quetzal al sacerdote, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería? ¿Ya conocen la fórmula? ¿Cómo sería? Tú le das plumas de quetzal al sacerdote. Ticmaca. Así es. Ticmaca y quetzalite. Y todo lo demás es lo que ya hemos visto, ¿no? Ticmaca, luego sería quimaca. ¿Quién marca para él? ¿Qetzalite se puede utilizar en singular y en plural? En este caso yo creo que es solamente así, sin hacer plural. Porque aquí me refiero a la pluma. No. Si yo dijera… No, no se pluraliza para nada. No. El salite no se pluraliza. No se pluraliza. Ya en singular ya no tiene plural. Todo depende de comer. Sí, en ese caso… Quiero decir, una sola pluma donde dice sé quetzalite. En lugar de ir. Pero come quetzalite y ya quetzalite. Solamente que hicieras referencia como a pájaros de quetzal, como aves de quetzal. A las aves. A las aves. Entonces sí se pluraliza. Se podría. ¿Cómo? Se podría por la excepción, porque en realidad no hay porque… A menos que sean aves como… ¿O no? Sí. Esa parte de los plurales es en realidad un poco complicada, pero… Pero vamos a ir resolviéndolo con el… con el trabajo, ¿ok? Muy bien. Ya tenemos entonces… Likmaka, Likmaka, Kimaka y etcétera, ¿no? Ok. Vamos a… ¿Borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí. Oye, vengo un segundito, ¿eh? Claro. Que se llaman a las chiquititas. Muy bien. Véjelo, aquí me voy a cuidar. Vengo un segundito. Ok, tenemos este… Para decir plurales, digamos, no vamos a pluralizar Quetzali. Vamos a poner… Ajá, solamente las personas. Bien, Dios está. No vamos a ningún círculo, ya está. Sí, fin… Teobísqui. Ah, Dios bléjiste. ok, aquí como como regla general podemos decir que los terminados en ki nombres verbales terminados en ki toman su plural en que es decir teopishki sacerdote hace plural sacerdotes como es plural el sujeto paciente entonces la nota de transición tiene que ser en plural kin teopishki nikitmaka nikitzali teopishki yo les doy plumas de quetzal a los sacerdotes ok a ver como dirían yo les doy algo a los sacerdotes a los sacerdotes nikitla 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 es para singular yo les doy algo nikitla yo les doy algo a los sacerdotes nikitla 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 no digo no digo que a los sacerdotes y seguimos viendo kin notas de transición plural nikit y se refiere al sujeto paciente teopishka se puede pronunciar como m la n si aquí no no aquí no 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 si la n suena como m cuando va antes de m antes de p o antes de vocal antes de p si pero no hay no hay d perdón no hay d entonces tenemos nikitla 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 doy algo a los sacerdotes ok a ver ahora quiero decir les doy le doy a alguien algo nikitla bueno le doy no perdón no le doy a alguien no más de quetzal nikitla te ok entonces tenemos aquí te tlámaca 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 así es tlámaca tlámaca que es a varias a varias personas pero le doy a algunos si en algunos aunque en realidad yo creo que podría ser también nikitla 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 aunque aquí no estoy especificando si es alguien si es uno son muchos entonces podría ser nikitla maca nikitla tlámaca doy a alguien o alguno plumas si quiere hacer nada más doy plumas alguno o alguien pero si si ciertamente si yo pongo aquí nikitla pero entonces la otra forma ya la anulamos la de nikitla maca por nikitla maca ah perdón si había puesto nikitla maca disculpan es aquí nikitla yo que sé le doy a algo alguno o alguien plumas nikitla tlámaca nikitla maca perdón nikitla nikitla maca no es nikitla quintemaca nikitla nikitla el tlám el tlám el tlám el tlám es para cuando el tlám el tlám es que no específicas que están dando nikitla nikitlámaca 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 significa que yo a varios les doy plumas entonces abajo picas el tlám también si no 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 Ya, ya, perdón, es cierto, ahí no están las plumas. Hola. Ok. Creo que ya con eso podría quedar este fin. Ok. ¿Cómo estamos de pie, Tata? En la zona de la nariz. Bueno, podemos avanzar un poquito. Con un ejemplo de... Podemos utilizar Kokoschki, que es enfermo. Kokoschki. ¿Enfermo de gente como sustantivo o como verbo? No como sustantivo. Ok. Kokoschki es un sustantivo verbal. Es derivado de verbo. Ok, tenemos... Yo le doy algo... Yo le doy... Al enfermo. Le doy plantas. Ah, le doy algo, ¿verdad? Le doy algo. Mi tlamaca. Uh-huh. Mi tlamaca. Ok. Ajá. Le doy. Y kokoschki. Uh-huh. Mi tlamaca y Kokoschki. Y si le doy algo, yo le doy algo a los enfermos. Ok. Ok. Ok, ¿cómo sería? Primero. Mi tlamaca. Mi tlamaca. Así es. Mi tlamaca. Tlamaca. Y kokoschki. Exactamente. Kokoschki. Kokoschki. Mi tlamaca y kokoschki. Doy algo. No estoy diciendo que. A los enfermos. Ajá. Y si dices, yo les doy su medicina a los enfermos. Eh, medicina de su patria. Déjenme. Déjenme checarlo. Yo les doy también sería de quien. Yo les doy su medicina a los enfermos. Así es. Pero yo le doy medicina, ¿no? Para quitarle su medicina, es una vez se van a muchas. Ajá. Su, su. Sí. No es complicado. Yo les doy medicina. Yo les doy medicina. Déjenme verificar bien. Ya quitarles el álbum de especificando. Ok. Patli. ¿Y el medicina? Es medicina. Lo van a encontrar en los diccionarios. ¿Qué es así? ¿Ha usado con la aspiración? ¿Por qué no es aspiración? No es patli. Es patli. Es como suspensión. Sí, es una suspensión. Más que aspiración. Sí. También eso lo van a encontrar en eeca. En eeca. ¿Cómo? ¿Dónde es? Eeca. 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 No, ejeca. Eeca. Eeca. Por eso es importante el apóstrofe para nosotros. Escribirlo fonéticamente nos evita muchos errores en la pronunciación. Es como la, como los sara de globo que detienen el sonido marrón. Así es, eso se hace mucho en varias lenguas de México. Por ejemplo, tenemos patli. 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 Medicina. ¿Niquinimaca? Ahora, yo les doy medicina a los enfermos, en plural. Sería niquinimaca. ¿Niquinimaca? 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 Este lo podemos eliminar, eh? ¿Cuál debe ser? Este in. Ah. Que aquí tiene la función de artículo. esto lo vamos a ver con más detalle después pero en ocasiones el in tiene función como de artículo y en ocasiones de relativo es decir, aquí tiene una función de artículo nikimaka impactly eso se puede marcar también lo contextual ahí podemos interpretarlo como artículo obviamente, no como ligativo así es, aquí es como artículo, como la medicina por eso igual no me haría tanta falta lo puedo dejar pero lo puedo omitir en este caso es relativo a o sea a quien le estoy dando que en este caso se refiere a los enfermos nikimaka impactly le doy medicina a los enfermos y a ver nada más por ir concluyendo con estos ejercicios como puedo decir tú le das medicina a los enfermos todo el plural tiquim tiquim tiquimata patli patli inkokosheke ¿verdad? inkokosheke y vamos a utilizar dos personas que son siempre difíciles que es la tercera de singular y la tercera de plural tercera de singular como dices él o ella le da medicina a los enfermos el o ella medicina a los enfermos kinmaka si es en plural kinmaka patli inkokosheke ahora en plural ellos o ellas igual kinmaka pero con ajuste así es kinmaka patli inkokosheke ellos o ellas le da medicina a los enfermos así es si a ver si la verdad quería avanzar bastante con otro tipo de verbos pero creo que a ver a mi sabes que a ver si la próxima clase me gustaría que viéramos un poquito más de los resursivos si 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 claro y vamos a empezar a ver este como oraciones que podríamos utilizar en la cotidianidad como yo quiero comer yo quiero dormir quiero dormir quiero bailar quiero bailar quiero bailar vamos a empezar a utilizar el verbo neki que es querer y lo vamos a conjugar con otros verbos para ir haciendo oraciones que son funcionales en la vida diaria yo creo que con eso terminamos gracias 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 carlos oye estamos aprendiendo así es que oye 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 este carlos porque no nos dejas una tarea porque no la hacen mira yo si la has hecho lo que pasa es que no he venido pero si la hago porque crees que estoy adelantando sin la hago es que no me he podido oye 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 Gracias por ver el video